Deja que aspire el perfume de tu cabellera Quiero embriagarme con ella y luego soñar Mientras navego en las aguas de tus lindos ojos Bajo la luz de la luna poderte besar Mientras navego en las aguas de tus lindos ojos Bajo la luz de la luna poderte besar Tiempo al pensar que ese día llego de emberezo Vas a decirme cositas que nunca escuché Y en esos labios de grana dejaré yo un beso Como un recuerdo sagrado de cuanto te amé Y en esos labios de grana dejaré yo un beso Como un recuerdo sagrado de cuanto te amé Nunca he sentido en el alma Tan terrible pena Cholo mentiroso Más algún día mis ojos te miran ajena No sé qué haría mi vida te juro no sé Nunca he sentido en el alma tan terrible pena Triste será separarse sin saber por qué Nunca he sentido en el alma tan terrible pena Triste será separarse sin saber por qué Dime que nunca he sentido en el alma tan terrible pena Dime que nunca por otro dejarás de amarme Toda mi ambición 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 Gracias por ver el video